Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información de este día. En los últimos tres años, 84 menores infractores se enfrentan la justicia por presunta responsabilidad en el delito de homicidio. Esto es el 14.45% de los 587 adolescentes cuyos expedientes se abrieron por su posible participación en otros delitos, como lesiones, contra la salud, robo y violación, que en ese orden son los de mayor incidencia. A través de una solicitud de información, el Sistema de Justicia para Adolescentes en el Estado de Guanajuato del Poder Judicial informó que de 2017 hasta noviembre de 2019, 147 menores de 12 a 17 años han sido acusados de lesiones, delito que ocupa el primer lugar. Los procesos de 87 de estos adolescentes se abrieron durante el 2019, mientras que por delitos de la salud se abrieron expedientes a 142 adolescentes, 19 de ellos con procesos que iniciaron entre enero y noviembre de 2019 y, de hecho, la cifra es considerablemente baja frente a los 64 menores del 2018 y los 59 del 2017. Los Reyes Magos llegaron al Hospital Pediátrico Infantil de León. Melchor, Gaspar y Baltasar repartieron abrazos y regalos a los 30 niños y niñas internados. Desde empresas hasta políticos se apersonaron para entregar un detalle a los menores y a sus familiares. Los niños recibieron pelotas, juegos de mesa, muñecas y muñecos de acción. Fue a las 10 de la mañana que se partió la rosca y se repartió a tole champurrado de chocolate. Alma Alcaraz Hernández, secretaria general en función de presidenta de Morena, desmintió que Ernesto Prieto Gallardo sea oficialmente el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del partido en Guanajuato, ya que el 26 de septiembre de 2018 el acuerdo emitido por el comité no ha perdido vigencia y no ha sido revocado, manifestó en un comunicado de prensa. En dicho comunicado, Alcaraz recuerda que desde el pasado 22 de diciembre dieron a conocer la creación de un comité ejecutivo apócrifo, mismo que ayer informó la reincorporación del legislador local a la presidencia. Continúa pendiente de nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el siguiente bloque informativo presentado por Bania Jaramillo.